Diputadas y diputados, el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. El día de hoy se abre una nueva oportunidad para corregir el rumbo por el cual el país se ha dirigido. Tengo el honor de presentar esta iniciativa que tiene como principal objetivo fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de compras públicas de nuestro país. El gobierno federal llega hasta tercer año culpando a la corrupción del pasado sin ocuparse de los problemas del México actual. Hoy no estamos mejor que antes. Tenemos un México más desigual, menos desarrollado, más violento, más pobre y, por si esto no fuera poco, más corrupto. Los fracasos de este gobierno en materia de combate a la corrupción son tan evidentes que al crear un régimen de excepción para los familiares, amigos y aliados de la Cuarta Transformación, quienes bajo el manto de la impunidad han incurrido en violaciones a la ley y no han enfrentado consecuencias, lo que confirma que este gobierno aplica la lamentable frase juarista para los amigos, justicia y gracia y para los enemigos, justicia a secas. Diferentes estudios del INCO han comprobado que el arribo de diversos gobiernos de alternancia, no importa el partido que se trate, tiene una serie de proveedores recién creados, sin experiencia e incluso de compañías falsas. Las compras públicas son hechas con el dinero de todos y por tal circunstancia deben estar a la vista de todos. No se pueden invocar objeciones de seguridad nacional, porque precisamente la corrupción es una cuestión de seguridad nacional. La Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es clara. Las compras públicas deben realizarse por regla general, mediante licitaciones públicas, a través de convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico. Las adjudicaciones directas son una invitación al dispendio, el abuso y la discrecionalidad, algo que debería ser una excepción. Fundada, se ha convertido en el instrumento predilecto de este gobierno. Datos de Compranet, en el 2020, el gobierno federal realizó adjudicaciones, si repito, adjudicaciones directas, por más de 205 mil 195 millones de pesos. El monto contratado representa el 43%. En contraste, el mismo año, las compras realizadas por licitación pública apenas alcanzaron el 40%. Esa es la primera vez, desde que hay registro en Compranet, que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas. Por ejemplo, en el sector salud, que es especialmente vulnerable por los vicios del actual sistema de compras, es preocupante, porque en un país que ya tenía un rezago en atención médica, a nivel nacional, entre el 2018 y el 2020, se ha incrementado en 16 millones el número de mexicanas y mexicanas que no tienen acceso a la salud. Es decir, 36 millones de mexicanas y mexicanos. El desabasto no solo afecta a los pacientes con cáncer, a los niños, también afecta a quienes viven con enfermedades crónicas, de baja prevalencia, o cualquier persona, con cualquier enfermedad, o la simple necesidad de aplicarse una vacuna. Y esto contribuye a la desigualdad, pues no todos tienen la posibilidad de costear el medicamento que les debería de ser garantizado. Por eso, desde la bancada naranja, consideramos urgente terminar con esta situación. Necesitamos contar con medicamentos e insumos médicos con las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. No podemos permitir que las compras públicas se compitan en el botín de nadie. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para la mejora de cualquier gobierno democrático. De ahí que consideramos que el decreto emitido por el gobierno federal para brindar las obras de infraestructura, lo único que promueve es la opacidad, así como la violación de las normas y el incumplimiento de los requisitos establecidos, como los estudios sobre impacto ambiental o las consultas a las comunidades afectadas. Es momento de fortalecer nuestro sistema de combate a la corrupción mediante un marco legal claro y con mecanismos eficientes de participación ciudadana y no con meras simulaciones. Por eso, desde nuestra bancada seguiremos impulsando iniciativas que permitan fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque ya tuvimos suficiente el pasado y porque México demanda un futuro donde la corrupción se enfrente a los hechos y no sólo a las declaraciones, uno donde el gobierno trabaje verdaderamente para quienes más lo necesitan. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Garza Marín.